...de miles de llamadas y de mails nos pidieron esta pelea de lo peor del boxeo, de los archivos secretos de la cáscara. Vamos a recordarla. Aquel hombre musculoso está haciendo sombra. Llegó desde las 7 de la noche a la discoteca. Dream se quería pelear. No había quien se atreviera a subirse al ring. Es un soldado, es gringo. Se la pasa levantando pesa. El tipo está tratando de escoger su contrincante. Dice, no me va más, mejor no. Yo sé mucho peso para ti, bro. Te voy a dar puñete. Así que ven para adelante. Tráigame otro. No, menú. Está muy alto. Está muy alto. Yo quiero a alguien de mi estatura. Tampoco quiero que vayas exageradas. El tipo, mírenlo bien. Musculatura. No. Van Damme. El único ejercicio que puede hacer Van Damme lo está haciendo él. Lo está haciendo con una concentración. Miren la musculatura. Qué flexibilidad es la de este hombre. No puede ser. Y ya. Está golpeando. Qué fuerza. Golpea los guantes. 11 de la noche. ¿Quién será el arriesgado que se sube a pelear con este hombre, hombre? Qué locura. Muchas sombras. Muchos. No. No. Se va por acá en la casa. No. Y el equipo está tan confiado que dice, pégame primero. Te voy a dar a vela, brother. Tira tu primer puñete. Aquí estoy yo. ¡No! 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 No. ¡No! ¡Porque no! ¡No! 100, Mr. Man, que revenue se 력. Suelte. No ha visto suelta- ahí está la barra. Está la barra. Suelta- усuelta-me. Mr.讻 al que le voy a dar una puñera ahora. Espérate. Para lo que sepan este man excepto en el armi es gringo. Paink~~ Suelta buena��요. Rackaman. Le miró el protector. Se lo puso. Se lo tiró. De un rabaidon. Se lo pedió. Estas manes son los paseros del gringo, puro gringo ¡Puro gringo! ¡Burlándose el baile! ¡Puro músculo que te están dando el puñete! ¡De derribado de underground! ¡Mételes otro! ¡Métesela! ¡Ahí está ahí cuadrándose! ¡Ah, tú quieres pelea! ¡Quítate aquí! ¡Mételes un sacapulmón! ¡Tres caídas! ¡Es una rabadilla este pelado! ¡En su vida ni cuando fue ahí al Golfo Pérsico! ¡A más le habían pegado por todos lados! ¡Es un G.I.O. de Pacotilla! ¡Mira! ¡Ay! 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 ¡Su mamá! ¡Su mamá no lo reconoce! ¡Llamen a Leblanc! ¡Llamen a Leblanc! ¡Este no se para! ¡Ni con Cama que se va a muerto! ¡Amoníaco! ¡No es Amoníaco! ¡La otra! ¡La más fuerte! ¡No le para ni Ester! ¡Signo vital! ¡Está muerto! ¡Llamen a Leblanc! ¡Yo he visto esta pelea aproximadamente unas 70 veces! ¡Y 70 veces en la vida! ¡Ahí está el tipo! ¡Qué guantera! ¡Le dieron a este man! ¡En su vida había recibido tantos golpes! ¡Y el otro año lo vamos a poner de nuevo! ¡Vamos a disfrutarlo una vez más! ¡Claro! ¡Adiós! ¡No! 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 Gracias por ver el video.